Música para curar las cicatrices de la guerra en Kabul. Unas decenas de vatios de potencia fueron suficientes para el primer concierto de rock en tres décadas en Afganistán. La Udbeka Sabina Abliaskina al frente de la banda Tears desató la euforia de decenas de jóvenes que no habían nacido cuando las melodías que los talibanes prohibieron por profanas aún se escuchaban desde las montañas de Tora Bora hasta las entrañas de la capital. No había visto un concierto desde hace mucho, mucho tiempo porque en Kandahar, donde vivo, hay combates con los talibanes que están allí. Así que he venido hasta Kabul para ver este concierto. El festival que tuvo lugar el sábado duró seis horas. Quizás el rock cambie el mundo, algo que ni las armas ni la política han conseguido en este país en 30 años. Música Música